El cantante Javier Ortiz gozaba de mucho aprecio entre sus amigos, pues como ellos mismos decían, era una persona muy amable y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Con Mayra Rojas tuvo una relación cuando estaban muy jóvenes y luego de eso fueron grandes amigos. Mayra recuerda ese romance con especial cariño, pues al estar muy jóvenes empezaban a explorar lo que era el amor y según ella el cantante tiene un lugar especial en su corazón. Por otra parte, la actriz dio unas declaraciones en las cuales reveló cuál fue la última conversación con el cantante. Según Mayra el tema de conversación de Javier Ortiz era su hijo y cada vez que conversaban le contaba de cómo iba su relación con él. Sobre esto dijo, me platicó acerca de Javi, me platicó de lo importante que era para él su pequeño, por eso decidió irse a vivir a Guadalajara porque ahí plantaron su relación. Sí le estaba siendo difícil verlo, eso me lo comentó varias veces. Me dijo que por la situación actual no lo estaba viendo más que por video y que esto no le resultaba nada fácil. La actriz pidió respeto por las críticas que se han hecho al cantante por tomar esta decisión, pues manifestó que nadie sabe qué pasa por la cabeza de las personas y en qué situación de desesperanza se encuentren. Algunos le preguntaron si no le resultaba extraño que Javier no hubiera dejado una nota o algo donde explicara las razones de esta decisión y esto fue lo que dijo. ¿Quién dice que es normal que tú tengas que dejar algo escrito a alguien una nota? No culpen a nadie, eso es muy telenovelesco. Si tomas una decisión así, lo único que quieres es no estar aquí. ¿Qué piensas de las palabras de Mayra Rojas? Déjanos tus comentarios y si te gustó el video suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos.